Mi nombre es Tomás Pergolini y mi nombre es Matías Pergolini. Muy bien, y esta es una nueva edición, edición de jueves, edición de hermanos por momento de que rompimos. ¿Cómo dice que le va, señor? Excelente, ¿cómo te va vos? Bien, recién llegado a las tierras argentinas acá, el Paragueto. Exactamente, recién aterrizado casi. Casi, ¿no? ¿A qué hora llegaste? No, vayaste a la madrugada de ayer. Sí, llegué a las nueve, pero hasta que agarré el auto doce, doce y media, una quizás se hizo. Linda. Pero bien, bien, muy bien, un placer estar acá. ¿Cómo la pasaste en Brasil? Increíble. Increíble, ¿no? Realmente increíble. Fui a ver, para los que no saben, la ESL y en Río, que estuvo muy, muy buena. Un torneo de Counter Strike. Sí, Tier 1, Tier SS. O sea, grosso, sí, sí, un torneo piola. Y nunca fui a un torneo europeo, pero la realidad es que la organización estaba impecable. Impecable. Uh, ¿estaba linda? Impecable. ¿Y qué onda Brasil? ¿Dónde era Río? Era en Río, para los que conocen, sí. ¿Sí? La verdad que sí. De hecho, hubo un amigo que no aguantó y al cuarto día la quedó. No, ¿en serio? Sí, todo el día en el hotel. ¿En serio? Sí, yo le decía, loco, dale. ¿Decuperándose? ¿Decuperándose? ¡Apa! No voy a preguntar más por las dudas. No voy a preguntar más por las dudas. Sí, estuvo por ahí metiéndose donde no se veía. Saludamos rápidamente a las personas que miran este maravilloso programa, que se van acercando. Por ejemplo, a los que se encuentran en el chat de YouTube, a los que se encuentran en el chat de Twitch, en el canal 502 de Flow, en la 97.1. Y en donde sea que puedan llegar, escuchar mi hermosa voz en alguna u otra parte a través de una pantalla. ¿Cómo se encuentran? Nos saludamos a las personas que se han acercado. Acá Maiticato que dice, opa, ¿acaso veo doble o hay dos pérgolas? Hay dos pérgolas. Mauro Ibáñez que dice, te quiero mucho, nosotros también te queremos. Pupo con leche que está ahí. Pupo con leche. Buen nombre. Uf, además no puedo parar de pensar en el pupo con leche en una persona con el pupo muy para adentro, leche y alguien con una pajita absorbiendo de ahí. Ah, yo me imagino un pupo huasqueado. Ah, huasqueado. ¿Con mucho renacuajo o más homogéneo? No, cremita. Ah, cremita. Ya después del tercer quizás. ¿Desde qué hora estás acá vos? Tres de la tarde. ¿Tres de la tarde? Tres de la tres de la tarde. Parece mucho igual, ¿viste? Pero entre que pasan programas... No, si te quedas viendo los programas pasa todo el día. Sí, el problema, ¿cuál es? Que estás probando sonido. Probando sonido, ¿no? Ya está tocando el show, amigo. Está bien, pero yo vine con Dragon Force. Probando sonido. Probando sonido y el batero tiene doble bombo. Claro. Y en un momento le estaba dando tan constante, tanto tiempo, que pensamos que era un helicóptero. ¿Era? No, terrible. ¿Vos ubicás Dragon Force? No tengo ni idea. Dragon Force es la banda que cierra un guitar giro. Cuando terminás el guitar giro, en los créditos aparece como una canción imposible de tocar, que es la de... Claro que es, si mal no me equivoco, Through Fire and Flames, que supongo que es el 80% por lo cual vendrías a ver Dragon Force. ¿Sabes cómo se llama el género? Speed Metal. Speed Metal. Speed Metal. Ya con ese nombre te pasa por arriba. Te pasa por arriba. Acá dicen que fue un gran cohete hoy, te felicitan el programa. Ah, muchas gracias. Le mandamos un saludo a todos. ¿Hace cuánto no jugás así un guitar giro con guitarra? ¿Diez años? Estoy intentando recordar si... Una vez en esta radio alguien trajo un guitar giro y yo jugué. Es lo único que me acuerdo. No me acuerdo en qué año. Así que diez años no, pero sí un montón de tiempo. Es esta, a ver, pongamos sonido, querido Nacho. Y se llama Through Fire and Flames. Perfecto. Está en Hard o Impossible. Tal vez en algún tema que pongamos acá abajo y veo un poquito, re divertido. No, están muy bien, están sacados. Y la gente que está abajo recién estaba como la de... Mucho pelo largo. Sí, Dragon Force, Dragon Force, aguante, drag. ¿En serio? Sí, como la de... Me sorprendió. Mira, anchoreadito a Symphony of Distraction. Vos en algún momento igual te vas a ir, no te vas a quedar todo el programa. No me voy a quedar todo el programa. Está muy bien, está muy bien, merecidísimo. Me tiro del barco. Pero no me quedo solo porque también en el estudio está la gran Jimena, la gran Malena, el gran Maxi, el gran Nacho, el gran Maru, el gran Nico y el otro gran Nacho. Son un montón de personas conformadas partes de este equipo. Saludamos también a tú, mi Acael, a Leo22, a Terrip, Contrarreparto a domicilio. Y el día de hoy, querido Mati, tenemos una consigna especial y tenemos algo para hacer juntos. Primero te contaré qué es lo que haremos el día de hoy. El día de hoy nosotros implementaremos una hermosa, hermosa dinámica. Implementaremos algo que a mí me gusta llamar, dale cagón, no seas un simple, no seas un simple evidente, un simple viewer y formá parte del contenido. Ingresá de una manera a la Matrix y vos también colaborá con esto que pasa de 21 a 23 que se llama que rompimos. Hay días donde nosotros les pedimos que nos manden fotos de cómo están vestidos, de cómo están vestidas. Por ahí un par de días, escuchá, escuchá, escuchá. Donde nos ponemos medio en modo FM y al 11, 40, 41, 96, 60. Claro que sí, claro que sí, pedazo de buta lujuriosa. Los días en particular hay P.O.B. Ahora rematá con un aplauso para que parece que está bueno lo que acabo de decir. ¡P.O.B.! ¡Ahí va! Claro que sí, Nacho, ese recurso lo usamos todo el tiempo. ¡Dos, dos, 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 dos! Mirá, ahora voy a decir algo y rematá con un aplauso. ¡Elefante! Más, 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 dame más aplausos. ¿Puedo uno? Sí, sí. ¡Hay que pegarle a los viejos! Te ama la gente, Mati. Se siente bien, ¿eh? Te ama la gente, claro que sí. El P.O.B. del día de hoy será nada más y nada menos que algo muy inocente. Les pedimos que el P.O.B. es tipo tu punto de vista. Es sacarle una foto a lo que tenés enfrente. El día de hoy me gustaría fotos de balcones. Pero mi pregunta es, ¿foto de balcón o de adónde da el balcón? Yo quedo una foto como si vos fueses un inglés que vino aquí. No, mentira. Ambas se valen porque si no tenés un balcón, salí a buscar un balcón. Y si vivís en un departamento, que es la realidad de muchos por lo menos porteños, sacás una foto de tu balcón. Ok. Hay una plantita, hay una sillita, hay una mesita. Está el tender, porque a esta hora tal vez todavía está el tender y me parece bien. La baranda es alta, corta, tenés reja para que no se tiren los gatitos. Ok, me gusta. ¿Vale ventana también? ¡Vale ventana! ¡Vale ventana! Claro que sí. Estoy increíblemente adentro de esta cocina. Al 1140419660, manden su punto de vista de balcones. Esta canción se llama P.O.B. ¿Nunca te pasó de estar diciendo el número y pensar que estás diciendo el tuyo? Siempre, todos los días de mi puta vida. Mini ataque de pánico, ¿viste? Todo el tiempo. Casi que le querés decir a Nacho que corte esta parte. Tipo, no, sacá el número. No, no. No, no. Una vez, mi primera compañera al aire, la señorita Eugenia Mariluz Buhi. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Escribió en el chat de YouTube, manden audios al... y me puso su celular. No. Sí. Y de repente nos dimos cuenta porque al aire le llegó un... Le llegó un mensaje que decía... Raro. Hola, ¿sos Buhi? Ok. Ok. Le decía, hola, ¿sos Buhi? Y fue como, no, y ahí se dio cuenta. Uy, Dios. Sí, 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 sí. Dios. Durísimo. ¿Alguna vez te llegó un mensaje como si fueras otra persona? No. ¿No? No. Uy. Sí estafas, pero no el mensaje... A mí hace poco. ¿Qué decía? Me empiezan a llamar, ¿viste? Ah, como si yo fuese otra persona. No, no, sí, claro. Equivocado. Equivocado. Ah, seguido, obvio. Y literal, ¿eh? Literal, hasta tengo la grabación. Era como un guachín y atiendo. Eh, ya estoy abajo, ya estoy abajo. No, no, equivocado. Pum, corto. Me llaman otro número. Claramente era el número de un transas. Me dan la nana de WhatsApp y le digo, no, no, equivocado. Y me dice, uh, perdón, compa, pensé que eras el transa. Era obvio. ¡Ey, estoy acá abajo! Y ya está esa persona que está comprando droga. Sí, sí, sí. O al menos es un rapi muy enojado que tiene que entregar claramente algo. Exactamente. Andate a la concha de tu hermana, hermano, en el conurbano no hay tantos balcones. Te reparto a domicilio, no juega hoy. ¿Cuándo mandaste una foto de te reparto a domicilio, para empezar? Porque me parece que te está quejando porque te querés quejar, hijo de puta. Porque yo no recuerdo que haya mandado muchas fotos, bro. Además dijimos ventana también, que no tenés ventana. También, boludo, y si no tenés ventana, y bueno, amigo, lo lamento. Lo lamento mucho. El día de hoy también, si te parece, querido Mati, te quiero hacer partícipe de un juego que nos gusta jugar acá en este programa, y que me parece que es un buen juego para empezar a jugar con la gente, que todos desde su casa pueden participar. Nosotros agarramos un montón de humanos, generados por EA, y tenemos que decir su nombre, su profesión, ¿y qué hacemos hoy? Y para mí, plato de comida favorita. Uy, qué básico que soy, entonces. O sea, que estamos con los balcones. Equipo de fútbol también puede ser. O cuadro de fútbol me gusta. Uy, equipo de fútbol juega. Sí. Grupo sanguíneo es demasiado específico. Sí, no, mucho, mucho, mucho. Me gusta cuadro de fútbol, ¿eh? Vamos, entonces, acá él dice, de las picadas son mías. Hay una de las picadas que es Kitty Luthier, te reparto a domicilio. Pero mira, vos sos el muchacho de las picadas. Qué bien, te reparto. Qué rico. Bien. Tú pones una picadita, ¿eh? Ay, Dios. Yo que estoy entrenando y no estoy comiendo nada. Uf. 10 kilos de verga por la boca. Ah, bueno, no engorda, así que bastante bien. No engorda, yay, porque no comes en realidad, chupás. Es como estar chupando todo el tiempo un heladito de carne salada, me han dicho. El problema es cuando viene con ricota. Claro, jugo con leche. Mucha proteína, pero... ¿El problema? Y bueno, le da gustito, por lo menos, ¿no? La puta madre, pará, cortame la música, Nacho, cortame. No. Cortame, cortame. Bueno, siendo las 21 y 14, yo estaba muy atento, ¿eh? Vi un comentario medio negativo. El de Lionel que dice, me duermo. Y yo pensé que los días que estoy solo puede pasar mucho más. Y yo hay veces que estoy para cogerme a la vieja de Lionel. Sí. Pero hoy no, porque después me quedo solo. Entonces voy a utilizar una herramienta que hasta el día de hoy... Herramienta que hasta el día de hoy nunca he usado. ¿Cuál es? No. No. Me pongo los anteojitos al aire. ¿Vas a poner los anteojos? Upa. Upa. Upa, no soy tan pelotudo ahora. Guarda. Guarda. Porrín y un poroto. Guarda. ¿Ustedes vieron lo que están haciendo? Guarda. Ahora sí, volvamos. Tal vez duró un poco. Vamos al juego de una vez. Vamos al juego. Me desperté, dice Lionel. Bien. Bien. Aplausos, aplausos, aplausos. Listo, empezamos fuerte. Muy fuerte. Chat, Matías, gente también de producción, si quiere. ¿Cómo mierda se llama este chabón? ¿De qué trabaja y cuál es su equipo de fútbol? Para mí está muy claro. Norbert. No. Norbert. Norbert. Norberto le dice Norbert. Norbert era el de adelgamate. Adelgamate. Seguimos adelgamateando con Adelg... Sí, Norbert de Boas. Banco, banco, banco. Alfredo puede entrar, ¿eh? Alfredo puede entrar. Va por ese tipo de nombres, indudablemente. Para mí es Daniel. Es Daniel. Pica en punta, Daniel, en este juego, ¿eh? Y yo sé de qué equipo es. ¿Perdón, qué? No, no, léelo, léelo, por favor. El mensaje que me hizo reír, no. Al aire, manda, dale. Ay, es que ya entramos en el juego. Y el momento de pasarle la pija por la cara a un chabón que pobre debe estar de tener una computadora intentando amansijarse la nutria. No, pero... Y le da culpa hacerlo con mi carita, está del otro lado y me da cosa. Pero me dicen, Nepo Baby, el otro día ninguneaste a un periodista. Vas a tener que ser más específico, porque en este programa ninguneamos a tantas personas, hijo de una gran puta. En este programa, el día de ayer, andá a mirar la primera media hora, nos estuvimos riendo de un inglés que se cayó de un balcón por media hora entre tres. Así que vas a tener que ser un poco más específico, hijo de una gran puta. Y me dice, te quisiste hacer el canchero y vos quién sos. Warhammer 4000 es 40.000. Mirá lo que te tenés que agarrar, amigo. Vení, chupame bien la pija, boludo. Warhammer 4000 en realidad es 40.000. Quiero que lo sepas. Y vos ninguneaste a un niño. Ay, no sabías que en realidad no era 4000 y la 40.000. Quedaste como un ridículo. Chupame la pija. La concha bien de tu madre. La concha bien de tu hermana, pelotudo. No, además muy amplio, muy amplio. Muy amplio, muy amplio. No era periodista. Era 4000, no 40.000. Está recibido el periodista o no está recibido. Chupame la pija, boludo. Porque si no está recibido, no es periodista. Hablá con propiedad. Pero no sé ni de quién habla. No, por eso. Qué investigo. Ay, puta madre. Si no me tengo que sacar los antiguos para putear igual. Puede ser. Porque... Y quizás para agarrarte la verga sí. Sí. Para putear te los podés dejar. Pero ya macijar ahí. Es que siento que van... Después se asocia el insulto con los antiguos. Y los antiguos tienen que ganarse a la gente. Banco. Ok. Volvamos con el chabón. ¿Cómo mierda se llama? ¿Cuál es su equipo de fútbol? ¿Estamos todos de acuerdo que es de San Lorenzo? Sí. Sí. Tiene cara de cuervo. ¿Tiene cara de cuervo? Tiene cara de cuervo. Como que si le sacás esta partecita de acá y le pones la franja azul y roja, ya va, ¿eh? Va. Tiene cara de hincha de San Lorenzo, sin lugar a dudas. ¿No te duele un poco lo de Miguel? ¿Con qué Alfredo nos quedamos? Y Alfredo... Daniel entra, ¿eh? ¿Daniel? Tiene doble nombre igual. No tiene uno solo. Es doble. ¿Es doble? Y sí. Porque es grande además. Tiene esa pinta. Y tiene cara de tipazo igual, ¿eh? No tiene cara de tipazo. Tiene de ser... Padre duro. No duro de duro, sino de... Ok, ok, ok. ¿De que pega? Severo, sí. Uf. Terrible, ¿eh? ¿Y de qué trabaja? ¿De qué trabaja? Para mí... Sí. ¿Es profe de educación física muy retirado o encargado de edificio? Encargado de... Para mí era electricista. Uh... Vos decís que rubro casi ferretero puede ser. Sí. Banco, ¿eh? Banco. Además es una profesión muy de cuervo. Acá dice hincha de Quilmes, Racing... ¡Quilmes! Yo me quedo igual con San Lorenzo, ¿eh? Para mí es redes San Lorenzo, ¿eh? Banco. Banco completamente. ¿Y cuál era su nombre? Hay que definirlo ya que iba a pasar otro. Vamos con Alfredo. Le dejamos a Alfredo este. Alfredo Daniel. Dale. Alfredo Daniel. Bien, bien. Siguiente. Uh... 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 Ah, qué difícil, ¿eh? Porque tiene... No sé si tiene tanta cara de argentina. Eso me duele siempre, pero sí, un poco sí igual. El anterior era re argentino. El anterior era... Transpiraba Fernet. Vivía en Chacarita. Sí. Ah... Y esta debe tener un nombre un poco... ¿Cómo te llamas, hija de puta? ¿Tienes un nombre? Ojo. Es cheta ella. Para mí quiere ser cheta. Yo le digo cara de Victoria. Ey, sí, es Vicky. Es Vicky, ¿no? Ok. Sí, tenés razón. Es Vicky. Es Vicky. Banco que sea Vicky. Y es profesora de inglés. De acá a la China. Desde ya. Tiene mucha cara de profesora de inglés. Tiene mucha cara de profesora de inglés. Que ya sabemos que no son las personas más buenas ondas del mundo. Me duele, porque a qué equipo creo que pertenece, porque es un equipo que a mí me cuesta mucho pronunciar, que es Ferro. Ferro es, creo que la doble R más jodida en mi vida después de Forro. Y Forro... ¿Y Fitzroy? Fitzroy también. Uh, la R-O es asesina. ¿Y Ricardo? Ricardo la puedo caretear un poco más. Mirá, me gusta igual. Pero, ustedes tienen que entender que cuando yo intento vocalizar bien, se queman un par de neuronas. Estoy poniendo mi máximo esfuerzo, mi máximo potencial mental como ser humano en intentar hablar como un argentino. Antes, cuando estaba Corem, era la radio con menos R's del país. Sí. Sí. Era terrible. Nadie pronunciaba bien la R acá adentro, eh. Mortedor tampoco, ¿viste? No, por eso, por eso. Todo lo que pronunciamos el R y algo... Nuestro operador, Pato. No me sentía tan solo, boludo. También, eh... Y es gracioso... Tiene problemitas mentales. Sí. Es gracioso cuando busca todas palabras con R en la verdad de necesidad. Un amigo me dijo, tipo, pero intenté evitar las palabras con R. Y digo, uita la velocidad que hablo en el programa, sobre todo cuando estaba solo. Y se habla bien automático. Igual, estaba solo. Tres años hablando solo, había un momento donde ya... Ni sabés qué decís a veces, ¿viste? Nunca me acuerdo que digo al aire. Sabés el fin a dónde vas. Nunca me acuerdo que digo al aire, jamás. Es terrible. Yo llego a mi casa y no tengo ni idea de qué va a pasar en la radio. Es terrible. ¿Es de ferro, entonces, Vicky? Para mí es de ferro. Pero no le gusta mucho el fútbol. Para mí sí, por eso es de ferro. No podés ser de ferro si no te gusta el fútbol. Oso de caballito, una de dos. Se lleva muy bien con su viejo, que es de ferro de toda la vida. Bien, bien, bien. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo. Me gustó. Más por un lado familiar y seguir... Eso, lo acompañás a tu viejo a la cabeza. Y vive en caballito, jugó al tenis en ferro, club... Lanús, dicen acá. Rocío y es enfermera. Creo que Vicky le queda bien. Defe. ¿Defe? ¿Pasa de Defe? No, iba a decir algo muy feo. ¿Qué ibas a decir? No. Bien. Mejor no. Bien, bien. Mejor no, mejor no. Perdón, ¿eh? Pero de Defe yo siento que tenés que ser un poco más cabeza. Lo voy a decir así. Ah, mirá, lo dijiste. Sí, sí. Ah, mirá. Vos ibas a decir, Defe es un barrio de villeros, ibas a decir. Sí, sí, que quizás el tono de piel lo iba a dar. Ah, bueno. Pero sí, ¿o no? A, u, e, no. Defe tiene que tener un tajo acá, mínimo. No, porque yo tengo amigos de Defe. ¿Y? ¿Qué tienen? Son trajes. Tres veces. Mentira, 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 mentira. Arlet. Pasa que me mata. Para mí puede ser Defe, yo la veo con la casa que Defe, además. O sea, lo ves con algo verde. Sí, lo veo con algo de barrio. No lo veo como hincha de River, de Boca, de San Lorenzo, de Racing, de Independiente. Para mí eso es hincha del equipo del barrio porque el padre era hincho del equipo del barrio y una vuelta ellos estaban yendo a encontrarse en la cancha y el papá no llegaba, no llegaba, no llegaba y ella lo llama, lo llama, lo llama y participó en un choque múltiple en la General Paz donde murieron 257 personas, entre ellas su padre. Entonces le encanta ir a la cancha. Lo va a recordar al padre. En realidad le gusta ir a bolsiquear a la cancha. Ok, ok, bien. ¿Nuestro? A ver, veamos otro, uno más. Uno más llegamos. Pero si la anterior tenía cara de profe de inglés. Esta es la directora del instituto de inglés. Esta es la directora del instituto de inglés. Esta es directora del instituto de inglés que les saca un montón de guita a la familia cheta para enseñarles a hablar good english to your children. Sí, y yo ya tengo el nombre. Y los preparan para hacer los exámenes internacionales que de chiquito te la revenden que no, no sé cómo te va a servir y después en tu puta vida todos los labros que podés conseguir afuera hoy en día es tipo programando o haciendo algo que no te piden ni medio coso de inglés. Es como, ¿sabés inglés? Más o bueno, esto es chajepete. Pásalo por acá, abro, y te va a quedar cheto. Totalmente. ¿Cómo se llama? Y para mí es muy claro. Se llama Carolina. Carolina es un buen nombre. Se llama Carolina. Sí o no, Jimena tuvo una opinión muy bien. ¿Qué dice Jimena? La verdad es que me miró con una cara y dice, si quieren me voy, yo no tengo problema. Nunca se me hubiese ocurrido Carolina, yo estaba como Miss Betty. ¿Betty? Beatriz. No, Beatriz, son mis dos abuelas. La do Beatriz. La do Beatriz. Acá tiraron un punto muy válido el señor Nacho, que se puede llamar Ana y hace que sus alumnos le digan tipo Miss Anne. Ok. Anne. Tiene un OnlyFans. Y tiene geobloqueado a Argentina. Sí. Tiene geobloqueado a Argentina. Yo pensé tipo Sabrina, no sé por qué. ¿Cuál es su fuerte en el Only? GILF. Ah, mira. ¿Sí? ¿Y equipo? ¿Y equipo? Todos al mismo tiempo, no. ¿Equipo? Para mí es gallina. Y en el pecho. Para mí es gallina. Sí, puede ser gallina. Tiene una cara de gallina. Pero le importa tres huevos. No, es mala madre buena tía esta persona, ¿eh? Uf. Mala madre buena tía. Pero puede ser mala madre si sos buena tía. Sí. Completamente. Para mí no. Si sos buena tía también sos buena madre. Ok. Ok. No, no. Para mí bien garca, ¿eh? Gallina no un equipo de la B. Y bueno, River, boludo. ¿Qué decís, tarado? Por eso dijimos. Por eso dijimos River. O quizás dice algo más barrial, dice. Para mí es de River solo para hacerle la contra al marido que es de Boca. Se llevan mal, ¿no? Se llevan para el orto. Pero pelean por esas cosas. No le quiere decir en la jeta que lo odia al forro de Sergio que está todo el día tirado. Y le dice, ah, perdió Boca, ¿eh? No, no. Le pregunta cómo salió sabiendo que perdió. Claro. Es eso. ¿Cómo salió Boca? Ricky lo mira. Boca 3 a 0 contra Almirante Brown en La Bombonera un día de lluvia. Y sí. Te querés tirar. ¿Cómo no? Qué mal día, ¿no? Para decir que te querés tirar. Pero bueno. Es que no salte de su nombre. Es que no salte. Amo Argentina. Yo no soy inglés. Ay, ay, ay. Qué locura, ¿eh? Qué locura. ¿Viste el meme del rol de Canela? Hoy vamos a ver un poco de eso también, lo del rol de Canela. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. ¿El meme o el video? El video. No, el video. No, es la persona más pelotuda. Ay, amiga. No, no quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar. Vos te acercaste a dar la nota, imbécil. No, no. La verdad, no es buen momento para hablar. No sé qué onda. Enfócame acá, por favor. Y nada. Y yo también estoy estudiando en la FAO. Y yo, boludo. Sabías que no hablarle a la cámara de TN es una opción, ¿no? No, no, no es que ves a la cámara de TN y como tengo que ir a hablarle. Tengo que ir a hablarle en este preciso instante. Exactamente. Es que una vez se ve una cámara, ¿viste? Yo quiero. A mí me gusta. El otro día, una vuelta saliendo de la cancha, estaba el Tato Aguilera. Sí. Amigo de la casa también. El Tato en un momento venía un montón. ¿Era Tato? No. Estaba Juanchi. Ah, Juanchi. Sí, sí, sí. Juanchi cubriendo boca también. Y sale y está ahí y de repente está como haciéndole nota a la gente. Y yo estaba en la mía. Y pasa y digo, ¿qué hacés, qué hacés? Y me dice, ¿qué fue la figura hoy? Y yo me quedé recontra en blanco mal y lo miré. Y le dije, la gente, Juanchi, la gente. Dale, Juanchi. Dale, Juanchi. Dale, Juanchi. Dale, Juanchi. Dale, Juanchi. Dios mío. Qué lindo. Tenemos varios POVs, Mati. Si querés, antes de retirarte, podemos ver un par. Vamos preparando un poco la musiquita entonces. Sí, sí, sí. Cuando la musiquita sí lo dice. Uh. Ah, no, entra ahí. Al once, cuarenta, cuarenta y uno. Che, dicen, ¿qué olor a bosta? Bañate, amigo. Bañate, boludo. Limpiate el culo, fotofero. Estos son sus POVs que nos han mandado al once, cuarenta, cuarenta y uno, noventa y seis, sesenta. ¡Oh! ¡Opa! Esa grande está perfecta para... Linda mesita, ¿eh? Lindo balcón. Bien. Lindo balcón. Buena altura. Buena altura. Piso cuatro, tres, me atrevería a decir. Y, como el de Liam. Sí. Perfectito le viene, ¿no? Me gustó. Linda mesita. Sí. Me gusta que tengo una florcita. Garpa. Sí, sí, sí. Banco. Un, dos, tres. Can you see... Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, veinticinco grados, dos décimas. Último momento. Panamericana un poco congestionada en los accesos a... No me sé, los accesos de la Panamericana, así que acceso norte. Por choque múltiple con un saldo de mil cuatrocientos cincuenta muertos. Entre ellos, el papá de Victoria. Uy, buenete. A ver, ¿otro? ¿Otro P.O.B.? Dame otro P.O.B. ¡Opa! ¿Qué está mostrando? ¿Qué hace con la manito? Ah, la reja está mostrando bien. Y sí, te entiendo. Te entiendo, papu. ¿Pero te están usando celular en la cárcel o...? No, boludo, pero ese techo está muy cerca de la ventana. Es lo triste de la modernidad actual, que ninguna ventana que esté tan cerca a la calle y accesible la puede dejar sin... Sin enrejar, querido Pipi, lo lamento mucho. Bien, bien. Acá, por ejemplo, hubiese estado todo bien. Sí. No pasaba nada, no hacíamos ningún... No pasaba mayores. No pasaba mayores. Para nada. Bien, me gustó este, ¿eh? Perfecto. Mandó audio esa persona, dice. No sé, debe ser mostacho rojo bañado, porque si no, no se entiende. ¿Cómo sabría, no? Tenés hackeado el celular de la radio. Pedazo de pececito loco. Veamos otro. ¡Opa! ¡Qué easy! Esa persona le gusta. Me está costando el pobre. Tomá, tomá, tomá. Me está costando el pobre. A ver cómo te van los míos. ¿Te ayudan? ¿Cómo ves o te necesitas más? No. Necesitas más. Bien, bien, bien. Bastante bien, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Sí, una buena planta. Plantuquis. Me gustó. Claro que sí. Banco. Unas buenas plantuquis. Ay, pasa que la luz así me da un poco de miedo, te diría, ¿eh? No, lindo. Sobre todo en las... No sé si nuestro amigo es del conurbano, es de por fuera de Cava o dentro de Cava. No es de México, ¿viste? Está medio sepia. Sí. Sí, exactamente. A mí en Cava me gusta mucho eso, sobre todo en eso, ¿viste? Los balconcitos que dan al pulmón de manzana, está re bueno que la luz sea amarilla. Sí. Garpo una banda. Banco. Preso en Olmos, dicen. Sí, sí, sí. El otro que estaba preso en Olmos. Puede ser. A ver otro P.O.B. Corta de Point of View. ¡Opa! Alto. Acá pasaba lo mismo que pasaba. Acá Liam, mismo final. Male, no sé por qué, Jime me hizo la seña de pija grande por algún motivo. Está muy bien. Ah, yo entendí que eran muchas. Argentina, Argentina creo que fue. Argentina, Argentina. Así de grande tengo la pija. Sí, me entiendo. Ah, le estaba comunicando al pueblo argentino, su enorme miembro viril. Bien, Jime. Pija grande y orgullosa. Sí. Muy bien. Y a muchas también. Está rota la bandera. ¿Qué opinamos de eso? Que la saque ya mismo. ¿Cómo vas a tener rota una bandera argentina, loco? ¿Qué crees? ¿Que se pudra? ¿Qué crees? ¿Que se rompa el país? ¿Es eso lo que querés decir? ¿Y si es como esta bandera resiste? No. O no tengo un mango para comprarme otra. Fíjate que es para el próximo mundial. ¿Qué es en dos años, Val? Dos años. Dentro de poco. Ya a la vuelta de la esquina termina siendo, ¿eh? Pasan rápido los años. Clave el año que viene para ver cómo está Messi, boludo. Sí. Sí. Clave. Va a ir igual, ¿eh? El último mundial de Messi. Va, 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 va. Va. Pero, ¿qué va? Lo escuchaste acá, ¿en qué rompimos? Va, 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 va. ¿Voy a decir que va? Sí, completamente. Tiene que pasar una catástrofe para que Lionel Messi no juegue el próximo mundial. Aquí dicen, eso es Núñez. Pueden jugar al Geo Gesser también con los P.O.B. de las personas. Qué buena onda, juegues con los brothers. Adrián Bellini, tengo una mala noticia para vos. Este es el último piso de Mati. Mati solo firmó contrato por media hora. Mirá, bostezó. ¿Bostezaste justo? No, no hice. Pero me quedo yo, amigo, me quedo yo. Avanzaremos una vez más con este maravilloso programa. Mati, gracias por venir. No, me encanta. Se agradece. Cuando quieran. ¿Te querés quedar media horita más? ¿Sí? Obvio. Como quieran. Y hago acá pública la invitación al mundo de que rompimos tanto a vos como al señor Yapi, como a la señora Leila, a el jueves que viene participar, si es que tienen las pelotas bien puestas, de las Olimpiadas de Oficina. ¡Sí! Claro que sí. Jueves que viene. Jueves que viene. Después ya arreglamos malete, mandamos mensaje y todo. Sí, hay que armarlo. Buenísimo. Yo vi hoy la de... No. No, 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 no. La Condesa, MVP, ¿eh? No puedo creer que haya perdido. No, yo tampoco, pero además muy... Pensé que se las llevaba a todas. Sí. Muy predispuestos todos. Muy predispuestos todos. Sí, siendo lo particular que son, además, nunca dejan de ser extremadamente particulares. O sea, yo también soy... Cada uno es extremadamente particular a su manera, pero ellos son literalmente parecen vampiros. Totalmente. Y además, viste que es bastante endogámica la radio. Entonces, los programas que ya estamos, pan en la mano, que rompimos, cohete al sol, malditos nerds. Nos conocemos. Mismo Marito Baracus, que ha estado antes, te conocés mucho más. Entonces, cuando los invitas, hay más ida y vuelta, ¿viste? Y es medio una incógnita. Y la verdad que vinieron y... Muy graciosos. Sí, unos. Buenos tipos. Buenos tipos. Se ve que son realmente buenos tipos. Te quedas un ratito. Obvio. Entonces, empezamos este maravilloso programa con una boy band también que tiene a todos sus integrantes, por lo menos con los pies en la tierra. Cumplió años uno de estos integrantes. ¿Quién cumplió años? Male, contanos. Chris Kirkpatrick, el nombre más impronunciable del mundo. Pero sí, Chris estuvo cumpliendo añitos hoy. Muy bien. Entonces, en el honor de Chris Kirkpatrick Jr., esto es NSYNC haciendo... ¡Suscríbete al canal! Well, I'm far from videos de Mamá Internet que creo que ustedes lo llaman Tic vs. Toc pero que en realidad es ver videos que encontramos en Internet. Aplausos. Contenido de calidad, lo llamo yo. No, pero para Tic vs. Toc no tiene que haber extremidades. Bien, acá tampoco extremidades. Sí. Que tienen que ser todas las personas mutiladas. Sí, creo que sí. O no, Max sabe esto. O no, Max. Sí, Max se ríe de Fondy y dice que sí, levanta el dedito. Max, otra persona está desde la una de la tarde acá. Tenemos 12 videos para ver así que vamos a meterle vamos a meterle en intro. Vamos con el primero. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que estábamos hablando. Es increíble. Veámoslo, revivámoslo todos una vez más todos juntos. Sí. Poster de ellos en mi habitación de tu detrás para ver a Daniel y nada, o sea, esto es lo que dice que un día estás bien y al otro día estás comprando un rol de canela y te enterás que tu vida no se mató, ¿me entendés? Entonces, nada, nos ponen muy mal. Ay, no quiero hablar, no quiero hablar. No quiero hablar, no quiero hablar. Me pone mal. Procede a seguir hablando. Así que nada. Eso, lo vamos a extrolar mucho. Sí. Sí. Le dían pedir monza esta. Ay, Dios mío, la amo, la amo, la amo, la amo porque al toque encontró la manera para volverlo sobre ella. Al toque logró hacer que la situación de su ídolo muerto sea sobre ella y sea como... Todavía no caigo. Todavía no caigo, no cae. Él sí cayó. Él sí cayó al toque. Me gusta el... La vida es así. No, un día estás feliz y al otro te quitás la vida. Un día estás comiendo un rol de canela que es la cosa menos relacionable del mundo, ¿viste? Es como... Ay, Dios. Un rol de canela que hablas, pelotuda, con el respeto a la señorita pelotuda, ¿no? Pero me gusta el... Y te enterás que se murió tu ídolo. Y ahí se quiebra. No es sobre vos. No es sobre vos la noticia y la noticia. Yo, la verdad, me siento mal. Hoy fui al gimnasio. Me junté con Tati. La pasamos bien y dijimos, vamos a Oli a comprar un cinnamon roll. Pero bueno, o sea, le vamos a decir un rol de canela. ¿Qué onda? Ah, bueno, y me estabas contando de que se está viendo con un chongo. Y a mí me es medio raro que esté con un chongo, la verdad. Y... Y como que empezamos a hablar de la vida y yo dije, si cambio de carrera... Y dije, ay, no. Sos una loca, mica. No podés siempre cambiar de carrera. Y bueno, nada. Me entero que algo a mí me cambió la vida. Que algo a mí me afectó un montón. Se mató. Y como que mi vida ahora es diferente. Para siempre. ¿Y qué opinás de...? Yo opino que para mí... Está bien, está bien, perfecto. Doloroso. Duro. Ay, no, no. A mí me rompe el corazón porque ¿sabés qué me mata de esto? Que es un ser humano común y corriente. No, nada, eso me chupa tres huevos. Ok. Que ella genuinamente le afectó. ¿Entendés? Ella estaba comiendo un roll de canela y me imagino ella como agarrando el roll de canela, dándole un mordisco. Bueno. Y la mamá le dijo, murió Liam no sé cuánto. No, es que además ella... Para mí lo que pasa es que se enteró ahí porque estaba comiendo un roll de canela en frente de donde se tiró. Para mí no le afectó tanto y simplemente es que está con muchas emociones y pintó cámara y empezó a hablar y bueno, la cosa llevaba boteto y llena. Ay, terrible, terrible. Siguiente video. Pasamos rápido. Tenemos muchos para ver en el puesto número 11. Es cómo nos comprotuctamos en Twitter Argentina cada vez que hay una tragedia. Me encanta. Esto es literalmente Twitter Argentina. Cada vez que muere alguien, un presidente le acaba de pegar a su esposa. Macri acaba de hacer caca en la calle. Somos el Real Madrid de Zidane. Sí. A punto de ganar la Champions número 2 es como, uh, ¿qué? ¿Se cayó un avión? ¿En dónde? Lo último que dijo el piloto. La familia buscando con cucharita en el mar. Y es que es impresionante. Hasta reviven cosas viejas, ¿viste? Completamente. Agarran de otros momentos. Increíble, increíble. El siguiente video, el número 10, es un video que no sé vos, Mati, que sabes bastante de computadora, porque jugás un montón a la compu y estabas comiendo un ron de canela. Pero yo diría que esta persona tiene un virus. Uh. Yo creo que tiene un virus. A ver. ¿Alguien sabe qué puede llegar a ser? Mati todavía no entendió. Yo no entiendo porque no veo. Pero si quieren me río haciendo que entiendo. Son hormigas dentro... Hormigas, ¿no? Ah, entonces la había visto bien. La había visto bien. ¿Hormigas dentro del monitor, boludo? ¿Qué? Si así hay adentro del monitor... No, no, no. Yo que tuve infección de hormigas... ¿Tuviste infección de hormigas? Y allá en la otra, cuando vivía con mis padres. Ah, buenos tipos tú, papás. Preparate, ¿eh? Tenés la casa infestada de hormigas. ¿Qué hacés? Porque... Nada, tenés que desarmar la compu. Vas al tacho de basura. Y tirás la compu entera. No sé, no sé, no sé. ¿No están en el procesador, por ejemplo? Están en toda la compu, para mí, ¿entendés? Tenés que desarmar... Por eso te digo, tenés que desarmar toda la compu y... Entonces no podés usar insecticida. Tienes que ser a soplete. No. Y también eso, empezás a mirar por todos lados en tu casa como de algún lado esto sucedió. Sí, no, no, no. Olvidate, tenés... Es un quilombo, ¿eh? Es un quilombo. Ah, terrible. Dolió, dolió, dolió. Mati. A ver. Vos. Sí. ¿Te subirías un ascensor egipcio? ¿Egipcio? Estos son los ascensores en Egipto, mirá. Pav, you live in Egypt. ¿Ok? ¡No! ¡No! Es el Silent Hill, boludo. Es el Silent Hill. Me encanta porque todo argentino en algún momento ha estado en Capital Federal lleno, ¿no? Pero para no ser porteño-centrista, en alguna parte de Conurbano, en alguna otra provincia, en algún lado de nuestra ancha y larga, sobre todo larga patria, te encontrás con un par de ascensores que decís, ¡Uh, esto está matado, negro! Ninguno estuvo así. Sí, este... ¡Este hardcore, boludo! Es que para mí te prepara la muerte igual, ¿entendés? Es como... Vení... Yo creo que las experien... Te pongo hasta musiquita. Pasa algo, es lo mismo que uno dice que al vivir acá, vos caminas por las calles de ciudades del primer mundo, y no se te van a robar nunca en tu puta vida. Sentí que la verdad es que acá no me va a pasar nada. Yo veo y escucho la moto y percibo el tironeo a cuatro cuadras de distancia. Yo acá en colegiales me vuelvo acá... No saben cómo robarán acá enfrente del Teatro Borterix. ¿Viste lo que es? Sí, es una locura. Pero, ¿entendés? Vos estás apillado, ¿entendés? Sí. Aunque seas un porteño cheto de mierda, vos estás apillado. El de Egipto está más apillado que vos. El de Egipto es como, no, no, bueno, no. ¿Cómo te explico? Este es mi ascensorio, decís, ah, no, no. Vos día a día debés vivir otras cosas. Interesante, interesante. Deja, capo, subo por escalera. O te acostumbrás y no le tenés miedo a nada. ¿Viste el meme del chabón cuando mirando a la piba y la flaca golpeándolo? Es un meme histórico, boludo. Ah, y sí, mirando, sí, sí, obvio, obvio. Bueno, ¿la inteligencia artificial está haciendo maravillas de ese meme? O atrocidades, no sé, decíganlo ustedes. ¡Uy, uy! ¡Uh! Es rarísimo todo, es rarísimo todo, por el amor de Dios. Hay una ñapi que se come la de naranja, esta pum, le escorrió la cara. Pero no se entiende quién se la pega. No, para mí igual lamentablemente el guacho, plum. No, es que el guacho está tirando manos de fuego por todos lados, el chon también se come una al final. A ella le cambia la etnicidad a la mitad de la piña. Ah, porque no es asiática. No, la hizo china. Asiática. Bien, eh. Está muy bueno y es muy extraño, por el amor de Dios no se entiende nada. Hice un video así pero besándome con Germán Veda. Lo vi durísimo. Increíble. También está el polaco con Lucho. El polaco con Lucho. El polaco con Lucho es tremendo. Es que al tener todas las caras acá, vos te posicionás al lado del que querés besar y besás. También lo hicimos a Dani Jiménez con Juli, Sabioli, pero ese no lo pusimos. ¡No! ¡Ese no se puede, Matías! No, no, por eso no lo pusimos al aire, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. ¡Ay, qué turbio! Bueno, ¿por qué? ¿Qué se le va a hacer? Terrible. Yo puedo ir a intentarlo yo. ¿No puedo hacer eso? ¿El Juli está mío? Ay, exactamente. Tengo una pregunta para hacerte sobre el siguiente video. Necesito que primero veamos el video en lupo un par de veces y después lo consulto. En algún lugar, asiático claramente, vamos viendo el video, por favor, sucede esto, ¿no? Terrible festival, la nena está tranquila y con Lucho viene y le empieza a... La piba deja todo. Primera reacción de un ser humano normal, cute. Segunda reacción de un ser humano normal, deberían estar haciendo esto porque cayó en Hiroshima, turbio. Tercera, pensamiento de una persona normal. Y este es lo que voy. La piba, ¿está contenta porque es su momento? ¿O está ya... Poseída? Poseída y armada mentalmente para sí, esto es lo mejor que hago, aguante esto. ¿Lo disfruta o no lo disfruta la niña? ¿O está tipo robotizada? Yo creo que está en mood, es medio secta el video, ¿eh? Nah, debe ser como... Tipo tribu, medio... Ah, están todos con los celulares filmados. Sí, vale, es verdad. Uf. ¿Está feliz? Lo disfruta, los espera medio entusiasmada antes de arrancar. Ah, a ver. A ver qué tan entusiasmada está antes de arrancar. Bueno, pero puede ser ansiedad por cumplir la tarea por la cual fue programada. Prepara los palitos, mirá, mirá. Ahí hay un detalle igual. No, para mí está programadísima. Para mí el papá le digo, la mamá le enseñó, y haces esto, y haces esto, y cuando vengan haces esto, para mostrar nuestro respeto. Y ahora la nena como que está muy metida en eso, pero no sé si lo termine de disfrutar y no es más una reacción. Sí está re en una esperándolos. Ah, es verdad, sí está medio ahí como nerviosa, como que no sabe qué va a hacer, como... Ah. Como voy yo. De hecho lo está practicando, ya está yendo al ritmo. Me convenciste con ese... Para pensar, para pensarlo. Me convenciste. Seguimos rápido, quedan un montón de videos, no quedan tantos en realidad, quedan como un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. Si vos me llegás a hacer esto en mi auto, o un tispo de joda tiene que ver con algo así en mi auto, yo soy capaz de realmente gigiarte los hijolines y matarte en ese instante. Porque me parece cruel, sucio y muy mala leche, miren. Mentos, 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 mentos. No, no, no. No, no, muy bien. No. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? No, no, no. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Te tengo que matar instantáneamente. Y el chabón se ríe. Ok, todo esto es actuado. De una. Buenísimo. ¿Cómo limpias el auto después? No, no, no. El del techo te va a quedar. No es que lo llevas a un lavacoche si se va. Moigala, moigala. Moigala, moigala. Yo, al comienzo parece que dice polla, polla. Parece que dice polla. No, un mala leche. Bolu. Mala leche, male. No entiendo la jodita. No entiendo el video fake tampoco. Es como ese que está con todas las bebidas de una marca de comida rápida y acelera y dobla con todo y se van todas a la mierda. Yo soy muy tarado, muy inocente, porque lo primero que pienso es como... Sí, sí, no, lo sé. Pero lo primero que pienso es como, no, helado. No, ¿cómo lo limpia? No. No, ¿cómo lo sacas, che? No. Ah, bueno, por el video, turio. Acá, aterriza. Por eso quedas re pegajós. No. Te va a quedar todo... Te subo, abro. El techito este con la coca. Las hormigas. La coca de esta no se va, ¿eh? No, la coca. Las hormigas, no. No, no, feo. Feo, ¿eh? Feo. Feo, feo, feo. Feo todo, feo todo. Feo todo. Terrible, ¿eh? Realmente duele. Este chaval me cae de 10, sin embargo. El que vamos a ver a continuación. En el anterior no me cae mal, este me cae de 10. Quiero ser Nontio si quiero ser su amigo o quiero ser él o me lo quiero coger o es como eso, todo difícil. Ok. Haciendo fotos de tipo... Dior. Es verdad porque son medio así la foto de Dolce que van, entonces esa mierda es muy así, boludo. Es muy así y el chon lo hace muy bien. Este tipo trabajó para alguna de estas marcas. Puede ser, ¿eh? Pero las clava todas. ¿Las clava todas? Mirá esta. Es buenísimo, boludo. Es que ese está demasiado bien. Sí, él tal vez es modelo porque yo intentando hacer este chiste salgo muy pelotudo. Él es muy bueno. ¡Es muy bueno! Y está haciendo pelotudeces. Lo amo. Mirá vos, ese podrían ser mis amigos los fines de semana. Me cae muy bien igual, ¿o no? Él está muy bien. Es copado el chabón porque no, no sé, no está tirando face. Es como, uy, boludo, guarda. Y además es pelado. Guarda, un Prada. Uy, boludo, un Chanel. Sí. Me cae bien. Forbes. Me cae bien, me cae bien. No, no, lo ganqué. Lo ganqué. Lo ganqué. Lo ganqué. Eh, uno en su heterosexualidad, paqui, frágil y tendría todo para querer enojarte. Te lo dices como una vez un tipazo. Debe ser divertido tomarse un vinito con él. Porque además siempre está tomando vinito. Birra no le gusta. Nah. Debe ser medio insoportable. Bastante. No sé qué chiste hacer con este. Ay, Dios sabe. Tenía un chiste que es muy malo. Que es el nuevo gatito que adoptaste cuando se da cuenta que votaste a la derecha. Pero es muy zurdo, empobrecedor el chiste. Es difícil. Hoy es el día de la lealtad. Hoy es el día de la lealtad. El gatito que adoptaste cuando se da cuenta que no sos peronista. No sé. Pero miren este gatito. A ver. Ah, no. Este es otro. Pará, 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 pará. Pará, 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 me equivoqué, me equivoqué. Déjame hacer la presentación. Vamos de nuevo. Esto que acaban de ver no pasó. Listo. La gente ya no se acuerda. No, no, no. Me gusta este tipo de memes cuando entra la música de los Foo Fighters. Es muy básico. Ya hace mucho tiempo que está online. Pero es bueno. Se autoexplica y apenas empezás a escuchar el... Lo uso mucho. Es buenísimo. Mira. El chon está cortando un Carolina Reaper con guantes para que no le quede el... Picante en sus deditos. Es muy picante eso, ¿no? Sí. El Carolina Reaper es muy picante. Ahora yo acabo de venir y el chabón está hablando y se picó el ojo. Y empieza. Y ahora es que se acuenta. ¡Qué clavada que es esa guitarra, boludo! Y la cara de terror total del chabón. En ese momento el chon está diciendo no, boludo. Perdí el ojo izquierdo o derecho. Ya está. No, no hay forma de limpiarlo. Ya está. No, no. No sé qué tenés que hacer. Yo iría al médico. Creo que yo soy tan cabón y tan pussy que lo primero que hago es empezar a encargar para la clínica de la esquina. Sí, completamente. Y no te pasa de ya que siempre escuchás ese tema y ya te agarra eso. Me da cosita, tipo, ¡oh, no! ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Ay, Dios! Dios. Cuando escuchás la alarma en un momento que no es... ¡Oh, Dios! Yo en un momento no me acuerdo bien qué era, pero tenía una alarma que era un tipo... ¿Un tema? Y era un pipipip, muy de bootleg, de audio. Entonces lo escuchaba en propaganda, lo escuchaba acá en la radio. Y yo había veces, en ese momento me levantaba antes de las 8 de la mañana para venir a esta radio y no me gustaba levantarme a las 8 de la mañana y yo me iba a dormir como a las 4 o 5 porque siempre me fui a dormir a las 4 o 5 porque soy un pelotudo. Entonces venía muy hecho pija. Entonces mi asociación a la alarma era realmente algo doloroso y me pasaba, estaba labrando y era... ¡Pire, mira! No, terrible. Un dolor físico, una respuesta emocional real. Es un bajón, viste, es tipo un vum. Como si yo fuese un hámster. Terrible. Fácilmente entrenable. Lo eres. ¿Viste The Office? No viste The Office. Pero The Office tiene ese chiste que lo entrena Dwight. ¿Tenés juegos de oficina en tu programa y no viste The Office? No, de hecho íbamos a hacer la apertura con eso y yo dije... Bueno, porque no tengo ni idea. De hecho el flyer lo íbamos a hacer como The Office y yo les decía todo que sí. Sí, lo peor es que se me ocurrieron a mí las Olimpiadas de oficina. Lo peor es que te gustaría mucho la serie. ¿Sí? Estoy decepcionada. Y puede ser. No, yo no puedo opinar acá porque estoy muy cerca del asunto. Pero vos ves The Office. Sí, yo veo de todo. Vos no ves nada que es diferente. Yo no veo nada. Es eso, boludo. Yo no veo nada. Solo jugás al counter. Solo jugás al counter. ¿No jugás a otro jueguito? No. Ahí lo tienen. Pero jugás mucho al counter. Eh, un gran jugador de counter. Un gran jugador de counter. Acá te reparto, dice... Buscás leche y te la tirás. Max es experto en que le tiran leche. Bien. Bien, Max. Bien, 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 bien. Un genio. Ahora sí, vamos a los últimos tres. Este es el nuevo gatito cuando se da cuenta que sos un hijo de una gran puta. Bien. A ver. Miau, miau. Sí. Miau. Le mete terrible, niapi. Dejale una vez más, una vuelta más. Ay, Dios. Ay, es muy bueno, boludo, porque además es muy de la nada. Y le mete literalmente un puff. Le mete un... Ahí va, boludo. No, es que... Le mete un jab. Son malas personas. ¿Los gatos? Sí, no les cabe una. No les cabe una. Igual le acercó la carita. Te digo. Es que... No, se está adaptando ese gatito. Es un recién adoptado, boludo. Era un mini, era un mini. Todo mini. ¡Pum! ¿Qué hace Cabezón la concha de tu madre? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde me trajiste? Pero después de cuatro o cinco días, no, el Cabezón me da una comida re piola. Venía cerca de... Venía a ver Cabezón la... Sí, 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 totalmente. ¡El Cabezón sape! Exactamente. Y después pasan a... ¡Cabezón! Claro. ¡Quiero comer! Cuatro y media de la mañana. Miau. Cabezón, Cabezón. Miau. Cabezón, son las cuatro y media de la mañana. En este momento te quería informar que son las cuatro y media de la mañana y no pasó nada, ¿eh? Eh... Ahí estás durmiendo. Está bien, pero vos sabés que son las cuatro y media. Cuatro y treinta y cuatro. Me equivoqué. Me pasé cuatro minutos. Ya vengo, ¿eh? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! Está todo bien. Y lo peor es que después seis o siete de la mañana es como... Che, te tenés que despertar. Sí. Che, es hora de Cabezón. No. Estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto. Estás dormido, perfecto. Eso no es lo peor. Me das de comer. Lo peor es que te levantás, le das todo y a las diez... El chon dice... ¡Oh, está cómodo esto, eh! Cabezón, ¡oh! Sale y siesta, ¿no? Estoy para esa, ¿eh? Creo que es la siestita. Sí. Yo cuando tuve muchísimo tiempo gatos en casa no podía creer que dormían todo el día. Todo el día. Y duermen todo el día los hijos de puta. Es tremendo. Sí. Y además lo peor es que se levantan y es como... ¿Qué pasó acá? Miau, miau. Ey, ¿qué onda? Miau, miau, miau. Y vos... Miau. Mirá este sol, miau. Uh, me quedé acá, negro. Y se quedan ahí como te acabas de despertar la concha de tu madre. Es terrible. Es terrible. Boludo. Doloroso. ¿Viste el video este? Así le hacían a la chica que te gusta anoche. A ver. Oh. Oh, boludo. ¿Cómo cae esa mierda, boludo? Ya cuando empieza el video uno dice Che, me está yendo muy rápido ese avión y sí. Boludo. Qué miedo. Tremendo. Tope que sí. Es verdad, igual. Es que cagazo. ¿Qué cagazo estar ahí, boludo? Uf. Si sepa. Casi nos matamos. Porque además, ya sucedió 20 veces. Es un micro sonde. Blum. Apa. O pasaste al otro lado o no. Exactamente. Casi nos matamos. Bueno, genial, 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 genial. Casi nos matamos. Terrible. Terrible, eh. Y este... Y así hace el piloto antes de despegar siempre. El chico no es un capo porque escuchá los tres sonidos que hay. Ffff. Me gusta el... No le hablo encima ahora. Me aconsejo cómelo. Muy clavado. Me diste de pensar. Sí. Hace cuántos años salió el primer vuelo y se sigue escuchando tan mal ese parlante de mierda? Depende igual aerolínea y... Le pagas un canje con JBL. JBL. Y un palatito ponerme. Puede ser. Yo no lo recuerdo. 2014, primer vuelo comercial. Primero de enero. No, de hecho. Qué miedo, ¿no? Yo no me subes ni a palos. He inventado una máquina voladora que llevará de aquí para allá y todos ustedes se pueden subir. No, gracias. Que va por el cielo. Estás loco. Fumaste droga. Sí, no, bueno, pero era lo mismo que... Estás del orto. Y sí, yo no voy a ir a los primeros viajecitos comerciales de SpaceX, amigo. No, no, no. Si me dejás que salgan dos millones de viajes y yo me subo al dos millón tres, ahí sí. ¿Globo aerostático? ¡Bien pedo! Yo creo que estoy. A mí me da un miedo las alturas. Está el loco. Sí, a mí también, pero el que tiene miedo a morir es que no nabasca. Oh, sí, está bien, pero preguntale a Liam, boludo. ¿Eh? Claro, y vos te estás subiendo un globo aerostático, chabón. Además, te agarra el viento, te lleva y no tengo ni la puta idea de cómo controlás eso, ¿viste? Porque entiendo que podés subir o bajar para locotadito, no sé si podés ir en muñeco. No, estás a la huele de Dios. Estamos yendo para el mar, negro, estamos yendo para... Nos fuimos al medio del mar. Esto en el agua flota, no, boludo, no es un videojuego. Esto tipo se hunde porque es metal, amigo. De acá al país que lleguemos. No, terrible, 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 terrible. ¿Te subirías un globo aerostático? ¿Sabés qué? Me subiría mucho un globo aerostático y me da bastante cagazo, creo, porque nunca fui en mi vida, tipo un barco barra crucero. Flasheo la de mirá si me caigo, boludo. ¿En un crucero? Sí. Y sí. Tengo que empezar a gritar, ¿no frena más? ¿Cómo me buscan? Morís. ¿Me muero? Sí. Creo que alguien quería ir al baño y subió acá arriba. ¿Sí? Sí. Max, hacete el pato y hace lo mía, va. Sí, porque llegó acá, miró y hizo uff y se fue para atrás. Entonces, o es una persona que le está mostrando la radio. Qué gracioso que es cuando se manda alguno pensando que es el baño. Increíble. Y lo cagamos a trompadas y le chupamos la oreja en el baño. Sí, y le sacamos toda la plata. Toda la plata y las orejas bien mojadas. Sí, se la damos a mí y la hacemos. Bueno, muchas gracias por sumarte, querido Matías. No, gracias a ustedes. ¿Qué gran día ahora más? Eh, vamos, vamos a ver. ¿Sí? ¿En serio? Te vas a quedar todo el programa. No me quedo todo el programa. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la gran Malena Noel, probablemente. O tal vez no, no sé. No, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. También tengo algo para mostrarte. Lo único que sé es que vamos a escuchar una canción de los Hives. Ok. Haciendo rigor mortis radio. Siendo las 22 y 10 en toda la República Argentina, es momento de que en qué rompimos veamos todo lo que nos mandaron al 1140-419660 en este jueves de P.O.B. ¡P.O.B! ¡Aplausos, P.O.B! ¡P.O.B! 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 Veamos sus P.O.B's. ¡Opa! Merece Balcón, Balcón Gamer. Luces así, Botzi, Bot no. Sí. Botzi. Botzi. Botzi, convertir tu casa en un telo. Sí, yo estoy entrando en la edad donde me empieza a dar un poco de pudor y preferiría tener iluminación linda, no tan color hinche. Pero igual es divertidísimo tener las luces LED y ir cambiando el color. Sí. Es divertido, es útil. Completamente de acuerdo. ¡Buen P.O.B. amigo, te felicito! Tiene ahí el apoyo a Auris. Sí. Tiene un teclado mecánico, por lo menos con lucecitas gamers. Y tiene un balconcito enrejado también. Y está Alfredo Daniel también. Y está Alfredo Daniel, sí, ahí. El hincha de San Lorenzo reconocido por todos en todo. A ver, otro P.O.B. Recuerden que pueden mandar sus P.O.B. al 1140-4196-60. Estamos intentando encontrar fotos de sus balcones. ¡Epa! ¡Uh, me gustó, eh! Con columnita en el medio. ¿Cómo se llaman esas estructuras que tienen arriba los balcones? Tiene un nombre. Engola. Advergola. Algo así se llama. ¿Pérgolas? Pérgolas. ¿Eso es una pérgola? Para mí pérgola es otra cosa igual. ¿Pérgola? Me estoy metiendo en un terreno donde... Si ya hablo pelotudeces todos los días. La pérgola es tipo... No, es una pérgola. Es una pérgola. ¡Es una pérgola! ¡Vamos, los pérgolas! ¡Vamos, los pérgolas! Le agregaron un pie de foto al P.O.B. ¡Uy, sí! ¡Oh, tormenta electrónica en Chaco! Acá Vero 0010 dice columna, se dice, chicos. Sí, sí, sí. Perdón, Vero. No, no, es una pérgola igual, eh. Vero, ¿sabés? Es una pérgola. Good, el team pérgola. Bien, eh. El Jason 2, perfecto, perfecto. Hace poco murió alguien en Bahamas así y estaba hablando de otra cosa. Perdón, estoy leyendo mensajes viejos. Es un... Quinto piso. Es quinto. ¿Es quinto, decís? Es quinto, es quinto. Juegue, te confío en vos. Puedes ser un quinto piso, eh. Bien, bien, Manco. Con un gran lobby igual, eh. O sea, es un lobby alto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Me encantaría tener una pérgola. Sí. La verdad que sí. ¿Y si tenés una pérgola? Sí. ¿Se le pone enredadera, sí o no? Si tenés gato, sí. No, enredadera la planta. ¡Ah, perdón! Ay, chabón. No, encima eso es red, porque enredadera sería eso, ¿no? Sí, 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 no, no sé, pero está bien. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Y por tener una parra. Se te arma así como una parra arriba. Me mata. Claro. Y es como el follaje, las hojitas arriba y te bloquean el solcito. Para mí juega. Ah, muy estéril lo que están hablando todos ustedes. Acá, enfrente de la plaza de Álvarez Tomás, hay un edificio que tiene una pérgola enorme. Sí, enorme. Enorme y tiene las plantitas también. Yo, siempre que paso por ahí, perdón, le digo a mis amigos, yo algún día voy a vivir ahí. Ok, bueno. Pero luego la de madera, ¿no? Medio de madera. No, para mí es de cemento. Medio fachantiguo, así es de cemento. Está casi arriba del kiosco, te diría. No, pero creo que Jimena nos pregunta por qué nos gustan nosotros. Ah, ok. ¿Maderita con plantitas? Sí. No, yo, cemento. Maderita y plantita, me parece. ¿No se llena de mosquitos con las plantas? En mi casa se llena de mosquitos y tengo tres plantas locas. Ya fue, me parece que estás cogido por los mosquitos hasta el día de te muera por vivir en Argentina, bro. Ojo que la pérgola la podés combinar con el deck. Te hace la continuación en el deck de madera. ¿Por qué querés que sea de madera? ¿Vos querés que sea de madera? Sí. Está vendiendo tablones. De hecho, con mi pareja empezamos un proyecto de... Sí. No, con madera es que... Muy estética, ¿eh? Para comer tu rol de canela ahí. Es muy porteño y criollo en cemento, ¿entendés? Y me divierte eso. Me hace acordar... Mi abuela, hace muchos años, vivía en una casa, arriba, en el último piso, como en un, no sé, en un pH en el último piso y tenía una terraza, ¿te acordás? La abuela, ¿verdad? La abuela enorme y era todo así antiguo y de piedra y me re gustaba. Tal vez me gusta por eso. Sí, sí. Es que igual es como fachada europea viene a ser, en realidad. No lo sé. No lo sé. Yo tampoco, pero vamos a tirar como si supiéramos. Que básicamente lo acasemos, hablar como si supiéramos. Es todo el tiempo, todos los programas, básicamente. Cualquier persona que tiene un micrófono, salvo los intelectuales como Donnell, como el profesor. Exactamente. Salvo unos contados con los dedos y todo lo demás. No, Matías Martín no entra, negro. Sugitum. En el plano, en el plano está buenísimo esto igual, ¿eh? Mirá. Porque tarde de llegar y parece que estamos mucho más lejos de lo que en realidad estamos. Esa mierda, boludo. A ver otro P.O.B. Bien, me gustan sus maneras para taparse la carita. Banco. Y esta persona se tapa la carita porque atrás tiene una buena planta de marimba. No, no es una planta de marimba. Es un ficus. Es un ficus. Un bambú. Un bambú. Es una especie de bambú. La luz nomás. Y una consola tiene también. Tiene una consola de DJ y tiene luces de colores. Y tiene gato, por lo que sabemos, ¿no? Ana, Ana, contextualizá. Contextualizá. ¿Sabés la cantidad de gatos que debe haber ahí adentro? Sí, bien. Un ficus y una bandeja de DJ. ¿Vos estás hablando de diputados de La Libertad Avanza? Sí. Claro. Bien. Es marra. No, mentira. Y ponía una foto de Perón y el chabón estaba con unos mambo re picantes. ¿Qué te pasa, marra, boludo? ¿Qué haces? Marra viendo esto. Y nada más ponía una foto de Perón tipo... Ay, 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 ay. Sí. Sí, sí, sí. Na, na, na. Oh, oh, yeah. Alberto Fernández no se exigió aún. No, no, no se exigió. No olvide, no. Ay, Dios. Veamos uno más. ¿Tenemos cuánto más tenemos? Una banda. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Este no mostró su balcón, mostró un balcón. O quizás es su ventana. Claro, quizás es un primer piso y no te matás ni en pedo si te tirás, pero... Transpira con Urbano esto. Esto es Navidad. Con Urbano Oeste, Lomas del Mirador. Sí, Lomas del Mirador. Un saludo a toda la gente de Lomas del Mirador, siendo las 22 y 17 en toda la República Argentina. Le mandamos un saludo y un beso muy grande a toda la gente de Lomas del Mirador. Yo podría hacer este trabajo hasta que me digan, che, boludo, atropellaron a un canino. Decilo, locutor. No, no, atropellaron a un perro. No, no podés, querido, disculpame. Estamos buscando algo en que pueda pronunciar bien todas las letras del abecedario, ¿sabés? En mi defensa, las letras las puedo pronunciar. La combinación consecutiva de una misma letra, en particular la R, porque se le dice así. Disculpame, no estoy intentando conservar mi trabajo. Así es como se le dice en el lenguaje español. Dos eres seguidas. Sí, sí, me complica, me complica. Escuchamos a los Rodríguez. Claro, ahí ya mataron. Acabamos de escuchar a los Rodríguez. Esa es buena, si no, acabamos de escuchar a los Rodríguez. Claro que sí, acá en FM Normal. Exactamente. A ver otro POV. ¿Sabías que son las 22 y 18 la concha de tu puta madre? No. Escúchame, taradito. A veces piensen, el locutor que un día está harto en Aspen o en alguna donde hay mucha música y dice, y son las 22 y 18 en toda la República Argentina, boludito. Boludito, claro que sí. Para vos que me estás escuchando, terrible idiota, gran POV. A mí me gustaría que algún día la torre salga así. En modo a no decir palabras raras, medio enojado. Pero no, qué burro, qué burro que se te echó. Uy, no, 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 Pollo, pero vos te das cuenta de los partidos que tenemos que ver en la primera división del fútbol argentino. Pollo, ¿me trajiste a ver Banfield Atlético de Tucumán con 34 grados en serio? Es que ahora sí, lo están dando a niembro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué oí este? Es muy oscuro, pero muy elevado. Es un balcón terraza, es muy grande, si lo ven. Es un balcón muy grande y con buena baranda, plantitas y tiene un tipo silloncito de balcón. ¿Vos tenés balcón, Jimé? No. No. F. Ventana. ¿Tenés ventanitas? Sí, tengo ventana. Bueno, bien, bien, bien. Por lo menos. ¿Algo de luz? Algo de luz. Sí, y poder abrir algo para que entre un vientito, viste, ya fue, sobre todo a la hora de limpiar. Igual casa sin ventanas, casi denunciable. No, pero ahí hay PHs y hay primeras plantas bajas en muchas partes de la ciudad de Buenos Aires, que ahora están 450.000 el alquiler. Y decís, pero no tiene ventanas. No, obvio, si no estaría 750.000, tonto. Se puso de moda los 10 metros cuadrados. Pero es acá en Retiro, por el amor de Dios. No es un lindo barrio, no. No, está al lado de Recoleta, discúlpame. Sí, pero a Retiro igual. Estás a dos minutos de Recoleta. Estás a dos minutos de Recoleta. A pata, no puedo salir a pata. No hay ventanas. Dos más, dos más, dos más, dos más, dos más, dos más te veo. Dos más te veo, dos más te veo, a ver. Ok. Este es un P.U.V. particular. ¿Esa es Romina Belén Pereira? Ah, mirá, y Nicolás y Hueso. Que están viendo Dragon Force Abajo. Y nuestro compa. En el balcón de acá. Ah, tienen cara de drogados estos tipos. Sí, están muy puestos. Sobre todo el que saca la foto, parece que están muy puestos. ¿Alguien trajo a gente drogada? ¿En serio? Sí. No, Hueso está con agua, veo ahí. No, no es un agua. Es una cerveza. Es una cerveza. Hueso terminó de trabajar y lo escuché decir, un pase y una chilmes. Sí. Yo dije, ¿vas a jugar al fútbol? Y me miró y me dijo, dale, pichón. ¿Y sabes dónde terminamos, no? Si acá tenemos la que lo dejó de piedra maradona. Y yo dije, ah, bueno, Hueso. Si acá tu papito no te ve. Si acá tu papito no te ve. Y procedió a darse un saque ahí en el medio del pasillo, en el lado de los carteles. No, mirá, dijo, Eta es la que tiró al One Direction. Es increíble porque Hueso tiene tanta cara de buen tipo que es imposible que lo que estemos diciendo parezca real siquiera. Podríamos intentar decirlo de cualquiera de los otros de la foto, pero Hueso tiene cara de tan buen chabón. Sí, totalmente. Bueno, nos mira Belén Pereira y Nico están como, sí, sí. Nico, quizás acaba de salir del penal. Sí, sí. De Seiza. Sí, sí. Directamente. Y nos vamos a decir por qué estaba en el penal de Seiza. Arriba lo tenemos a Uri también, amigo de Hueso y amigo de la casa. Amigo de la casa. Exactamente. Sí, entró acá arriba como si fuese su barde. Sí, sí, sí. Nos saludó, nos dio un abrazo. Dejó abierta la puerta. Nos pagió y se fue. Sí. Otro POV. A ver, qué loca la gente. Está tocando Dragon Force abajo. Cool. Lo escuché entero. Bien. Bien. Luchador esta persona, eh, o luchadora. Sí, durísimo tener que poner la bicicleta en el balcón, amigo. Durísimo. I feel you. Ya sea si la tenés que subir por ascensor, por escalera. Yo tuve que negociar, antes de que me quede la cochera correspondiente a mi departamento, esa cochera estaba siendo utilizada y tuve que luchar mucho para que me dejen guardar la bicicleta ahí. No, terrible, porque es eso, es eso. Si la tenés que subir por ascensor, tenés que subir solo, porque ya si subís con alguien, lo jodés. Entonces tenés que esperar otro ascensor. Bueno, igual que vas a salir con los pibes y la bicicleta. No, pero de la nada entra el del tercer piso, viste, y bota con las... Y bueno, subí voy. No, no, aquí es subí voy. Llegué yo primero, la concha de tu madre, ¿qué querés pelear, hijo de puta? Yo conozco... Eres el edificio más tranquilo de la ciudad, por tenés. Eh, fue yo primero que te mate acá, la concha de tu hermana, te rompo la cabeza, pelotudo, eh. Dale, dale, andá, 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 ya nos vamos a cruzar, obvio no vamos a cruzar, obvio no vamos a cruzar. Tercero B, puto, tercero B. Sí, ya sé, yo sé, tercero B. No, bien, bien, me gustó, me gustó, eh. Eh, barrio, parece capital, tal vez. Sí, para mí está tirando para el lado de Villa Crespo, güey, ese hecho, eh. La ciudad de Buenos Aires tiene mucho árbol, nadie puede decir que no. Es verdad eso. Mirá que cada vez los hacemos más pija, pero hay muchos árboles, en serio hay muchos árboles. Sí. Y dos buenos parques. No, no, no. Eh, Bolivia, la concha de tu madre, 5-0, eh, pelotudo. Seis, 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 ¿cinco? ¿Vos fuiste a Bolivia? No fui a Bolivia, de hecho es un viaje que me queda pendiente el mood, medio mochilero por el norte, hice mochilero por el sur, me quedaría el norte. A mí me faltó mochilero por el sur, pero me fui al norte, Bolivia y Perú. Bien, banco, una ciudad que me gustaría, eh, a Perú me gustaría ir, a Perú me gustaría ir. Los peruanos están muy bien, Perú está muy bien y está pasando un buen momento, está pasando un buen momento económico, Perú. Me crucé a muchos peruanos en Dinamarca, en el Dota, eh, y hablábamos un poco de todo porque todos quieren saber, tipo, ¿querés que te dé comida? Eh, no, pero además la noticia que llegan de Argentina es como, ah, ustedes están muriendo, y vos le ponte, ¿qué onda la economía peruana? Y dicen, ahora no está tan mal. Es como, ¿para que un latino diga ahora no está tan mal? No, no, bien, bien. Ahí en Brasil también estaba lleno de Perú, ¿no? Banco. Así que a Perú en algún momento iré. Es un país esports, Perú. Es un país esports. Sí. Una más, una más. ¡Oh! De este se hacía concha el chabón. De este el chabón, pero se hacía verga. Estamos hablando de un noveno, quizás. Noveno, octavo. Noveno, por ahí, sí. Sí, sí, sí. Buena Vista Social Club. No, no, pero en serio, no tenés ningún edificio adelante. No tenés ni un edificio adelante, podés ver tres cuadras para adelante. Barrio bajo, ¿eh? Juegue. Lo único que te mataría es que haya una escuela ahí, pero después... No, ¿por qué? Todos los nenes gritando 7.40 de la mañana. A ver si te puede calentar un poco. No, yo te dio... Yo tengo un canil enfrente. Vamos a sacar de salir de acá. No, yo... ¿Qué tenés? Es un canil que se llena de perros, tipo 45 perros. No quería ser tan burro, pero... Además, ese es durante todo el día. Sí, sobre todo a la mañana. Los paseadores meten 45 perros, se cagan a trompadas mal. No, yo he cuidado una casa que tenía un colegio enfrente. Terrible. Realmente terrible, ¿eh? Muy, muy fuerte. Tan fuerte que tiró todo. ¿Eh? Terrible, no, perdón, perdón. Me mareo con la música. Maru. Yo vivo... Mi balcón da un colegio pupilo. O sea, es 24-7 los tengo. ¿Por dónde vivís? Eh, Palermo. Recoleta. ¿Hay un colegio pupilo en Palermo? Hay un colegio pupilo. ¿No? Es de ortodoxo, ¿no? No digas el nombre porque te van a sacar el libro, ¿no? No, pero... No, pero debe haber 340 adeptos mirando a todos esos... ¿Pilo? Pupilos. Pupilo y están todo el día y no sabés cómo tiran cosas, gritan cosas. Porque hay de todas las edades... Y sí, boludo, porque tu papá no andás a ver la que pasó con tu papá y estás ahí, ya fue. Rompo todo. Te criaste entre monos. ¿Es un colegio católico? Eh, no. ¿Judío ortodoxo? ¿Judío ortodoxo? Uy, no, nene. GG WP. No, GG, de ahí no salís normal. No. No, no, no. Lo lamento. Terrible. Y digo, mirá, sé, qué me estigmatizás. Y bueno, pará, judío ortodoxo, ¿lo dirías normal? ¿Y qué opinamos de que... Católico ortodoxo. Tu balcón. ¿Qué opinamos de los judíos? ¿Y qué opinamos de que tu balcón de una canchita de fútbol? Hermoso. ¿Hermoso? Uy, malé acá, ese que no, ¿eh? Una canchita de piedras o un estadio. Yo tengo al lado un colegio con una cancha donde juegan señores grandes, va. El equipito de fútbol más 50, no sé cómo gritan, boludo, retumba hasta mi casa. Pero, pará, a las 12, una de la mañana como mucho, cortó. Y nadie juega un martes a las 8 de la mañana al fútbolito. El decajo del colegio de males, sí. El fin de semana fue, te chupo un huevo. Tampoco van a jugar a las 8 de la mañana, todos juegan a partir de la una de la tarde. Tenés razón. Sí, te podés juntar con tus amigos a jugar al fútbol. Hasta te podés tomar una birrita viendo a los muertos esos. Y yo lo que haría a veces, nunca lo haría porque soy un hortirijo de puta. Pero qué lindo sería, para una historia tal vez, el chabón que siempre quiso ser relator de fútbol y los relata. Y un día pone unos parlantes y le pide a un amigo músico del micrófono. Y la tiene el de rojo, el central que se la pasa al extremo izquierdo que avanza hasta mitad de cancha. Se la quita, el delantero pasa al centro medio. Uy, afuera para el equipo de Violeta. Rojo recompone la juega del juego intentando sacar del arco. El del piso de arriba y abajo te quieren matar. No porque los matás antes. Ah, ok, bien, bien. Vos los matás y después te pones a relatar como si no hubieses hecho nada. Yo sabés que pensé que ibas a decir que cuando veías que faltaba uno, bajabas con los timbos. Total, no vas a pagar la cancha si le falta uno. ¡Oh, la canchita 3! ¡Le falta un defensor! Sí, y ahí vas vos, boludo. Para eso quedate en la canchita, ¿no? No, no, tengo que verlo desde arriba, si no me da cosa. Último POV por lo menos de este momento. Mis mañanas sin veras tengo libre y tengo un colegio primaria bajo y cuando tengo educación física te cae a la mañana y sí. Che, boludo, qué lindos balcones que tienen. ¿Esto es enfrente del Parque de Rivadavia? No, esto es en Villa Celina. Ah, mirá, no tengo ni nada más putinito. Entonces, perdóname, amigo. Me das un mapa y no sé dónde queda. Villa Celina y debe quedar en Chubut, algo así. Queda para el oeste. Cuando no sabes dónde queda, queda en el oeste, ¿o no? No, para nada. Sur, Villa Celina. Jodeme que es para el norte. Ah, ustedes tampoco saben. Pasando Munro, que es para ese lado. Ah, mirá que yo iba a Munro. Ah, en Villa Celina, perdón. Ah, no tienen ni idea. No, no tienen ni idea. Vos también sos una porteña. Yo sé dónde está. Es cruzando su oeste. Casi Richeri. Ok, banco. ¿Viste? O el oeste. Cuando no sabes qué decir. Cerca de la salada es. Y de Villa Celina. Hermoso parque tenés enfrente, hermosa plaza. Quizás no puede bajar de noche, pero bien. Ah, ¿por qué no? Eh, y se ve muy lindo. Sí. Se ve muy lindo. Linda vista tenés. Me gusta porque estamos viendo muchos balcones con lindas vistas. No, pero además están las nubes. Está todo muy bien en la foto, ¿eh? Está todo muy bien. Últimamente está todo muy bien, pero caché. Eh, el próximo tiene que ser una mierda, porque si no, no. A ver, sí, quiero ver otro. Quiero llegar a un mal balcón. Y lo voy a hacer pivo. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Banco a muerte. No puedo mentir. Banco a muerte. No tendrá esa vista súper a un mega parque, pero es más terracita, boludo. Este es el meme de... ¿Sabés que la piba va a estar buena cuando su barrio está así? Es terrible. Eso es nochebuena. Mirá lo que es eso. Todo naranja, esa luna naranja allí. Banco igual, ¿eh? ¿Nochebuena el barrio? No, no, no. ¿Viste? Nochebuena en el conurbano se ve más o menos así. San Miguel tiene que ser esto. No sé. Bien, 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 Banco. Me gusta mucho cielo y también, de nuevo, me parece que a la noche en el barrio, justo cuando no se escuchan los tiros, fumarse un puchito ahí debe estar bueno. No, y otra que tienes es que ahí pega el sol, sí o sí. Sí. Tenés solcito cuando quieras. Lo que te queremos decir es plantá porro. Sí. Y llamarlo. Y llamarlo que sea de Villa del Info, sea donde sea mío, nosotros vamos a irse ahí porro. De día, pero vamos. De día, obvio. Y con el oso. Y que venga Max también. Y que venga Max, por la duda, con su arma. Ahí estamos. Vamos a tramitar la aportación nada más que para que nos llegue al conurbano como buenos chetitos de Capital Federal. A ver, otro. Todavía no vi uno que me desagrade. ¿Cuántos quedan? 14, buenísimo. Uno más. No, pero esa no la saco hoy. No, otro entonces, no me sirve. Esa no la saco. Cogido, cogido, no querés mentir. Uy, terrible. Una puta madre. En el centro de Córdoba. Uy. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Un ludo que argentino que son todos los edificios así, te lo juro. No hay muchos otros países que tengan el skyline, se le dice que es de los edificios. De esta manera. Me encanta. Qué lindo. En Córdoba vive el Santí. De la parada del 108. Uno más, tuvo que encontrar uno feo. Perdón, yo sé que esto es mi goma. Este está demasiado lindo. Tiene un palacio enorme enfrente. No sé qué edificio será. Tope de gamusa. Bueno. Entonces, ¿qué opinar? Se quedaron sin ganas de mostrar los balcones y... Quizás no tiene ni ventana ni balcón. Hizo lo que pudo. Pero tiene una pisita. Se quiso sentir parte. Nosotros somos su vista. Tiene una pisita, boludo. Se quiso sentir parte. Tiene un Raichu. Tiene un... No, Raichu no. ¿Harry Potter es? ¿Cómo se llama la...? Pikachu. Tiene un Harry Potter, no. El Chu o el Pic. El anterior. Un Pichu, gracias, Santi. No, yo no tengo ni idea. Un Pichu que es el anterior a Pikachu. Ahí, hijo, te enterás que Pikachu era la segunda evolución y como ya están mandándose cagadas, chicos. Si se agregamos para arriba, me sirve. Pero que... Ah, ah, ah. Tengo que creer que antes era este bichito. ¿Y qué, boludo? La evolución. Ándate a la concha de tu madre, profesor Oak. Tarwinista al final. Dejá de cogerte a los Pokémon, Oak. Sí. Dejá de garcharte a los Pokémon. Todo lechado. Apenas aparece Squirtle y dice, ¡Squirtle, Squirtle! ¡Squirtle, Squirtle! Y ves que lo mira con miedo al profesor Oak. Que su nombre original era Squirt. Era Squirt. Del pájero ese. Sí, porque le encantaba squirtearlo. Todo. Quedan dos que no son balcones. Vamos a verlos igual. Ok. Hay uno que sí. Opa, buen balcón. ¿Sabemos de dónde es? No. Lindo igual, ¿eh? Porque tampoco tiene mucho edificio. Parque Rivadavia. Todo era Parque Rivadavia para él. Yo tenía una amiga que vive en frente de Parque Rivadavia. Tremendo. Qué lindo que es el Parque Rivadavia. Es muy lindo. La puta madre. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Buena vista. También no tenés un edificio enfrente. Ahí mandó foto, dice Kael. Ok, ok. Tranquilo, Kael. Tranquilo, tranquilo. Mientras tanto, podemos ver el no pop de la persona que no tiene balcón, que es Kitty Luthier. Ella nos acostumbra a Poppy León y una picada. Poppy León se llama el perrito de Kitty Luthier. ¿Sabías? No sabía, pero lo conozco al señor Kitty. Están comiendo y nos están viendo. Qué bien. Gracias, Kitty. Te pedimos mil disculpas, Kitty. Te pedimos mil quinienta disculpas. No, mirá las papitas fritas caseras que se mandaron. Muy bien, muy bien. Uy, mirá esas papitas caseras fritas. Y una ensalada también. Hay amor en esa comida, ¿eh? Hay amor. El otro día lo decía, vi una foto y eran un montón de personas comiendo felices y yo dije, en la casa de Kitty Luthier, todas las noches es Navidad. Sí. Sí, sí, es un hogar con amor, ¿eh? Se nota. Se nota. Se nota, se nota. Buenas hamburguesas. Último momento. ¿Qué pasó? ¿Se mató Marley? Murió Marley. Ahí va. No, tenemos otra foto de Balcón que creo que debe ser del amigo Kaelin Bucker. A ver. Kitty tiene una anécdota. Oh. Inóspito, ¿eh? Kael. Calle de tierra, Kael. Calle de tierra. Bien, ¿eh? F Marley. La matanza San Justo. ¿Kael, te matan las luces esas? ¿Qué es eso? Eso es cerca de lo de Lucho, sí, señor. ¿Te matan las luces esas? Como que siendo de peán duro. Está muy iluminado, ¿no? Está todo muy iluminado. Tal vez ya a la una de la mañana, como que. Así es como me imagino los escenarios de D&D. ¿No chorean por las luces? Claro. No, no, que las luces no son las que te matan. Ah. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien. Es un chiste, Kael. Ya sé, te cargás. Qué bien, ¿eh? Me gustó. Gracias por mandar foto de coso. Usé el modo noche de la Gcam. ¡Apa! Buena. No sé qué es la Gcam, pero buena, ¿eh? Si se copó la gente, hay dos más. No, por la calle de tierra te estamos cargando. Nosotros, ¿por qué? Nosotros, porque siempre tuvimos agua corriente limpia, boludo. ¿Entendés? Yo porque la leche la compro en el supermercado norteño. Perdón, perdón, te amo, Kael. No sabés que nuestra relación es así. Te quiero, te quiero. Es donde vive el uso, ¿viste? Es épico que tengas internet. Es un chiste, estamos siendo solo estigmatizantes. Nada más. A ver. Sí, perdón, me colgué con... ¿La cámara de Google es la Gcam? ¿Es la APK de la cámara de los Google Pixel? Juega una banda. Ah, es un techo, boludo. Google Pixel juegan banda, ¿eh? Es un techo, no entendía... La refe. Techito. Sí. Es el vecino de Kael. ¿Qué pasa? ¿Qué dices, Malena? No, no, estaba riéndome. Ah, ok, ok. Techito, techo Oreo. Lo que es malo de eso es que... Chicos, está muy iluminado todo. Cuando graniza, escucha hasta el de la vuelta. Con el techo así de chapa, sí, boludo. Está terrible. Pero si llueve a un buen nivel, reconfortante. Para nada reconfortante. No entiendo a la gente que dice, no, qué linda la lluvia para dormir. De hecho, de chapa y claraboya juega. ¿Claraboya? La claraboya es cuando el techito está abierto, entra luz, es como si fuese un semicírculo. Además de con ruido, con luz. ¿Pero no te gusta dormir? Sí, no es plástico, pero ahí... Ok, yo no puedo. Realmente no... No, no, no. Claraboya, ¿sabés qué? Voy a empezar a usar eso. Hoy aprendimos muchos términos arquitectónicos. Pérgola, claraboya. Tupetucuy. ¿Dónde queda Villaselina? A ver, otro. Vamos a liquidarlos. No me quiero ir con Pío Guís en el tintero. ¿Eso es un caballo? ¿Eso es un caballo? No estoy entendiendo. Está muy sucia mi compu, como para entender. Esto tiene que ser IA. No, es un perro dogo argentino enorme. De lejos parece un caballo. Está medio como pegado en la foto, ¿no? ¿Era el perrito que ya no nos acompaña y lo querías incluir en la foto? Y hay otro perro adelante, más fuera de foco. ¿Le dio una pepa al celo y sacó una foto? Te hiciste con IA, ¿eh? Es terrible caballo el de atrás, no me lo pueden negar. Para mí es un perro tipo dogo argentino. Sí, sí, lo es, lo es, pero el POV... No, no, bueno, pero es un perro, ¿ok? Voy a decir que es un caballo, pero es un perro, ¿ok? ¡Las cosas como son! Un caballo no es un perro y un perro no es un caballo. Pero no sabes cómo tengo la... ¡Bien! Pensé que era solo Jimeno. No. Vale también, tiene una buena verga. Están muy dotadas las dos. En este año me fue creciendo. ¡En serio, guau! Yo quiero que me pase de locador si no pasó. ¿Cómo se quedó así? Entonces, si el caballo es un perro, sí, Sandy, es el mensaje que queremos dar. ¿Cuántos más hay? Hay que liquidarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uy! Siguen mandando, están como locas. Y bueno, si este es el final del programa, Mati, es el final del programa. Sí, te lo digo. Yo puedo estar 25 minutos haciendo esto, hijos de puta. No sé ustedes, pero yo sí. Por supuesto. ¿Cómo les gusta aparecer en la pantalla y ser contenido, putas, eh? Les gusta que hablemos de ellos. Les gusta que hablemos de vos. Te gusta, y después yo te me lo llevo a mi casa, y en mi casa yo hago lo que quiero. Coronel Vidal. Ah, bueno. Está oscurito. Esto da sensación de peligro. Pensé que era un patrullero lo de la luz esa. Eso da sensación de peligro. Un amigo te manda... ¿Me venís a buscar? ¿Y él te manda esta foto? No. Estás muerto. Te amo, amigo. Lo lamento. GGNT. Ahora le aviso a tu vieja. No, terrible, eh. Y además la calidad de la foto, que quizás no es la mejor. No la sacó con un Google Pixel. No, no, no. Definitivamente. Definitivamente. Cael te puede dar un consejo. Acaba de decir, quiero ganar el de peor calidad. Bien. Dáselo. Sí, sí, sí. Un aplauso entonces para el ganador de la foto con peor calidad de la noche. Más POVs. Si me voy a quedar acá, hasta en punto haciendo esto, yo me quedo acá hasta en punto haciendo esto. Parque Rivadavia. Tucumán. Casi, casi. Cerquita. Parque Rivadavia, Tucumán. Le prefiré por un par de cuadras. Banco Tucumán, eh. Sí, re. Mi Tucumán me gusta un poco más, pero Tucumán está bueno también. Banco. Banco, banco, banco. Me gusta. Argentina es un país con buenas plazas y buenos parques, boludo. No te decís que en esa ciudad de Tucumán hay un parque más o no hay otro parque más. Está bien, ese parque sí está, boludo, y se ve grande y copado y bien iluminado también. Exactamente. Buenos árboles. Buenos árboles, el famoso árbol tucumano. Era el fruto del Tucumán. Ajá, ajá. El Tucumání. Yo soy un montón de la federalidad de nuestra... Sí, sí. Igual hay como cuatro provincias que se adjudican el sándwich de milanesa. Pero igual es verdad que el OG es el tucumano. ¿El tucumano? Igual las empanaditas no pueden tener todo. Y los limones. Todo, todo. Es que también ves, con Tucumán pasa eso. Los tucumanos se apropian un poco de absolutamente todo. Ok. Es chiquita. Es chiquita. Es chiquitita. Es chiquita. No, ya, no, piola. Veamos otro Pew, Pew. Uy, amo esta... ¡Pilla Urquiza! Sí, amo esta visión porque... Para mí, la... La ciudad porteña, Buenos Aires, se ve así para mí. Para mí, la imagen de Buenos Aires son muchos pulmones internos con edificios, con balcones que se dan. Y esa estructura que uno es más alto, uno es más bajo. Y arriba ves los tanques de agua. Para mí, Buenos Aires es recontra esta visión, boludo. Todos los edificios en los que se han mudado, amigos míos, que daban a un pulmón interno, se ve así, se ve así, boludo. Sí, coincido. Se ve así. Coincido. Como que tenés privacidad, pero a la vez no. Bueno, eso es, sí, vivir en capital. No, no, pero es un poco todo eso, ¿viste? Como de salir, ves al vecino, te colgás mirándole las plantas a alguien. Yo el otro día estaba entrenando el viernes que fue feriado. Taca, 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 como un pelotudo. Y de repente veo que en un edificio claramente los pibes se quedaron el fin de largo con el departamento de la vieja, el viejo de la familia, solos. Y había cuatro amigos con música al palo, claramente escabeando. Y en un momento, lo vi en el momento donde me señala y empiezan, me empiezan a hacer burlas y yo te voy a conche de tu madre, boludo. Te trataron de boludito en tu casa. Sí. Pero después en tener por 45 minutos, se te fue como, este boludito, entrena, pa. Ah, mirá, boludito y encima sufre. Y en un momento salió uno solo. Oh. Y se quedó sentado mirándolo, nada. Y fue como, ah, hacen una mierda con tus amigos. Vení de cinco días de Girona, ¿no, pa? De jirusca, ¿no? Eh, de jirafales. A ver otro peo, vi. A ver. Opa. Uy, miedo. Esto da miedo. Esto da un poco de miedo, sí. Talar de Merindio Laza, Córdoba. Muchos cordobeses, ¿eh? Es que este programa es re federal, yo lo digo siempre. Está muy en el interior del país este programa. Sí, sí. Sí, sí. La pucha, che. Somos pro cogerse familiares. Sí. Sí, sí, sí. Dale, dale, quiero ver. Dale, dale. Ah, entre nosotros, qué mal. No, o no. Para que llegue esos pro cogerse familiares. Oh, mirá, conocemos a tu hermano también, ¿eh? Está en un crucero, quizás ya se cayó. Uy, pobrecito, ojalá que no. Córdoba. Aguante Córdoba, por supuesto. Te felicito por entrenar todos los días, Tommy. No sé cómo mierdas eso, ojalá tuviera esa voluntad. Tengo la hora para hacerlo todos los días. Eso es una realidad y a mucha gente le cuesta un montón entrenar porque entrás a laburar a las 7 de la mañana y volví a tu casa a las 8 de la noche y como, y sabe que no me dan ganas de levantar una pesa a la concha de tu hermana. También conozco un chabón que se ha levantado a las 5 y 40 para entrenar porque tenía un día muy atareado y dijo, yo quiero entrenar igual. Es un chef de, no lo conozco, es un chef de YouTube que está re gordito y no paran de decirle en los comentarios tipo, Chebro está re gordito, cuídate un poco más. No, no opinando de cuerpo ajeno, sino que sé yo, como igual la gente sonante opinando de cuerpo ajeno. Y el chabón empezó a parecer re trabado y en un momento mostró tipo todo y el chabón dice, mi única manera de entrenar es si yo me levanto a las 5 y 40. ¡Wow! ¿Y el cambio físico de Ibai lo está bien? A eso no llegaría. No, sí. Yo tampoco. El nulo cambio físico de Ibai. No, ¿cómo nulo? No seas malo, boludo. Abandoná, abandoná, Ibai. ¡Qué horrible! No, ya está, Ibai, ya fue. Además vas a perder personalidad. Eso sí. Ya no es tan divertido, Ibai. La próxima velada... Es que para mí, la próxima velada la cierra peleando él, se lleva a todos los millones a su casa y listo. Que pierda la personalidad que quiera. Nah, igual, no lo vi. Si va y pelea, va a ser el evento más visto de él. Vi el de él caminando con gente. Pero ahí no estaba en cambio físico todavía. Lo grabó todos viejos. Son pre-velada del año. ¿Que está mucho más flaco? Está, ahora está mucho más flaco. Ay, qué bueno. Bueno, me alegro por él. Es una locura. Me alegro por él como cualquier persona que realmente quiere cambiar hábitos. No, es terrible. O su cuerpo, ya sea por salud o por estética. Porque, de nuevo, yo lo digo siempre, a mí no me interesa estar sano. Yo solo quiero estar flaquito y... Es mirarse al espejo y estar cómodo, nada más. No, no, yo quiero decir nice y sacarme fotos, ¿entendés? Yo quiero llegar ahí y todo lo demás me chupo un huevo, pero al mismo tiempo también sé que me estoy haciendo un favor. Exacto. Entonces es todo beneficio. Sí, pero psíquicamente te aniquila. ¿Y cómo lo hago todos los días? No me convenzo de que en algún momento lo voy a disfrutar. No me convenzo de que mañana va a ser más divertido. De hecho, yo estoy en mal humor porque mañana tengo que entrenar. Y porque mañana me toca el entrenamiento fuerte al final de la semana, porque es hoy y domingo no entreno. Yo mañana voy a ir a entrenar también. ¿A dónde? Ah, bueno, vas a nuestros grandes amigos de... Yo de gimnasio. De on-fit. Con Max. De on-fit, claro que sí, con Max. Pero Max ya no viene más. ¿No va más? No, porque lo cagaron ahora, ¿viste? ¿A cuál vas? ¿Vas al que está acá cerca? Sí. Sí, 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 sí. ¿A quién vas? Voy a las 10 de la mañana. No, andaste a la concha de tu puta madre, no voy a las 10 de la mañana ni un día. Me levanto y voy al gimnasio. Malísimo. Eh, bueno. No, igual yo también. Pero tampoco me convenzo, me levanto y me quiero matar. Sí, voy igual. Me quiero matar. Horrible. Para mí, mi frase de cabecera es, lo hago igual. Sí. Lo hago igual. Y también a mí me da, ¿vos qué haces? ¿Se hizo una rutina de esa vez? La rutina de Max. Perfecto. Yo sigo, según el día, un diferente video. Ok. Entonces, como duran 35, 45 minutos, yo digo, ok, si yo termino el video, entrené 45 minutos. Sí. Entonces lo hago. Exactamente. Y veo el video. Y es horrible, porque hay uno que no tiene otro. Un día se los voy a traer para que vean al pelotudo que escucho mientras salto la soga. Sí. Es entrenamiento. Me interesa, ¿eh? Es soga con pesitas. Y ya me sé lo que dice el chaval. Ay. Porque es que es el mejor video de todo. Me hacía, me pasaba lo mismo. Me hace chivar un montón. Estoy re bien con el flaco. La verdad es que ese ejercicio está bárbaro. Me hace chivar una banda. Y es como, acá, en el garage, yo repitiéndole, mirando por la ventana, es re loco, veo un chabón arreglando el auto, una chica haciendo TikToks, Los Ángeles, men, siempre está sucediendo algo. Tac, 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 tac. Algo raro quiero decir. Te juro por Dios que hasta le habré pegado al timing. No, no, es terrible. Pero, me hace bien. ¿Es de CDT usar app de gimnasio para entrenar cosas de trolo? No. No. No, no, no. Nada, no, no. Hay que hacer, hay que, si lo que te motiva a mover el orto, juega. O sea, yo, mi evolución total va a ser cuando vuelva a hacer kickboxing, boxeo o alguna de esas cosas. Sí, completamente. A mí, antes me pasaba lo mismo. Entrenaba con videos y cosas así. ¿Y qué pasó? Y entrenaba en casa. Y la verdad que está bien entrenar en casa, pero una vez que vas a un gimnasio, a un lugar así, tipo kickboxing, ahí te das cuenta de, claro, acá me muero. Después me pasaba mucho eso. Entrenaba 20, 45 minutos, tatatá. ¿Y qué? Y me quemaba el bocho ya saber qué decía, boludo. Esta vuelta me está un poco más. Igual que está mal entrenar 45 minutos, un buen tiempo. No, está bien. ¿Puedes decir una hora? Está muy bien. Es que en realidad depende de lo que hagas. ¿Yo voy así? Sí, qué sé yo. ¿Viste? Con Max, por ejemplo, dividimos por grupos musculares. Y sí, porque yo lo hago por día. Pero también me pasa que cuando voy con Max, quizás en una hora y pico, hago tantos ejercicios y cuando voy solo, que no estoy con Max charlando, go. Hacés más. Termino de hacer todo y me sobra media hora, ¿entendés? Y yo, la puta madre me tengo que poner así otra cosa. Eso es lo bueno de los videos. Estoy ahí, es como se tiene que acabar el videíto, papá. Literal. Tengo que escuchar el good work, guys. Sí, exactamente. Y si no tengo, hay dos que sigo que son pareja, que también el otro día les chumié los vlogs de vida que hacen porque son muy graciosos. Que son dos chabones que también hacen buenos videos y buenos ejercicios. Y todos los videos es como, hello, welcome back. Y el otro dice, hey, welcome back. Y me quieren matar cuando el chum dice, hey, welcome back. Ay, Dios, no sea malo, negro, la concha de la luna. Es negro, no lo digo negro de negro, sino negro de negri. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero bueno, sirve, sirve. Y siento que estoy viendo de a poco los resultados. No, grandes resultados. Al toque, ¿viste? Grandes resultados igual, ¿eh? Tengo mucha suerte de que mi cuerpo está dentro de todo armadito, boludo. Sí, 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 sí. No, y que también tenés la dedicación porque es una paja. Es una lucha mental, ¿eh? Cuando termine la semana que viene va a ser un mes que lo dicen todos los días de la semana por cuatro semanas y días. Lucha mental, completamente. Para mí ni hay que llevarlo al terreno de lucha mental. Para mí solo hay que aceptar que es una mierda y hacerlo igual. Sí, y eso es una lucha mental. Como tomar un medicamento, ¿entendés? Tipo, uy, qué paja, tengo que levantar algo pesado. Yo odio levantar cosas pesadas, chicos. Es lo que más odio en la vida. Y como hice todo el video de levantar esta pesa. No, yo no, en lo que no puedo es correr. Vamos a saltar la soda. Taca, 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 taca. Uy, uu, taca, 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 taca. Sa, 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 taca, 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 taca. Claro que sí. Bueno, perfecto. Veamos dos POVs y nos vamos retirando para dejarle tiempo al gran Seba de Caro. Y California Secreta, claro que sí. Para poder tener un lindo programa. Para que puedan mamar la verdadera data del cine. Uy, con invitado especial. Hoy viene Luquita Rodríguez. Luis, Luis. Luis, Luis. El hombre. Muy bueno, el otro día en un TikTok le preguntaban a una mujer. En una fiesta le decían, nombre perfecto de hombre. Dice, Luis, Luis. Dice, capa. Buen balcón, buen balcón. Nice. Nice balcón. Uno más. ¿Cuánto nos quedan? Una banda. Ponené que cuatro, cinco. Este es acá. Este es el de acá. Siguiente, siguiente, siguiente. Los liquidamos de una. No comentamos mucho. Ahí, casitas. Uy, le podés ver de acá al vecino. Me encanta. Linda para cuando se pelean. Una más. No se puede totear. Dale, 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 dale. Upa. Descampado. En el medio de la nada. Perfecto. No. Liena intersección. ¿Por qué Río Davia? Ah, no. La plata, parece. No sé qué es eso. No sé, pero muy lindo. Mendoza. Mendoza. ¿Cuánto más? Dale, dale, dale. Hay que liquidarlo. Bien, el último. ¿Esto dónde es? No sé, a ver. Esto es la Ferrer. Río Cuarto. No, Río Cuarto. Río Cuarto. Primes, nos vamos a la mierda. Dejamos todo listo entonces para el querido Seba De Caro, que va a estar también hoy acompañado por el gran Luis Luquita Rodríguez. Nosotros nos veremos mañana cuando ahí sí estaré solo. Gracias por acompañarme todo el programa, Mati. Te quiero, hermano. Gracias a usted, gracias al chat y gracias a toda la producción también. Claro que sí, la producción que está... Gracias, Mati. Compuesta por Malena, por Jimena, por Nacho en los controles. Hoy en la totalidad fue Nacho, ¿no? Perfecto. De a poquito ya va jugando solo. Camina el nene. El gran Maru, el otro gran Nacho, el gran Nico, Daniel Herbón también, que hoy hizo un montón de cosas por el programa. Daniel Herbón dejó la vida, negro. Mi nombre el día de hoy fue Pepita la Pistolera. Ok, y mi nombre el día de la fecha fue Hernán José Luis Esteban Ramírez. Perfecto. Nos vamos a ir escuchando a Charly García en el mes de su cumpleaños, haciendo No Voy en Tren. Como siempre, buenas noches y adiós. Chau, chau.